En Nuevo León, Jorge Álvarez Maynes, candidato de Movimiento Ciudadano, reiteró la propuesta de digitalizar expedientes clínicos para dar seguimiento a la salud de pacientes a través de dispositivos móviles. Maynes estuvo ante estudiantes del TEC de Monterrey. Propuso un sistema de salud acompañado de un sistema nacional de alimentación y fomento a la actividad física para ayudar a combatir el sedentarismo y la obesidad, además de fortalecer el trabajo en conjunto y la lucha por conseguir metas a corto y mediano plazo. Un sistema de salud que vaya aparejado de un programa nacional de actividad física en todas las etapas de los estudiantes, que en eso sí es de las cosas que sí copiaría de los Estados Unidos, que un joven, que un niño sepa que haciendo deporte puede salir adelante, sacar adelante a su familia y llegar hasta donde se lo proponga, porque el deporte es una cultura.